La Organización Mundial de la Salud ha declarado este miércoles pandemia por coronavirus, esto tras la preocupación por los alarmantes niveles de propagación y gravedad sumados a los alarmantes niveles de inacción. El presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Greveyesus, recalcó que pandemia no es una palabra que se use a la ligera o sin cuidado, es una palabra que se puede usar mal y causar miedo o hacer que se acepte sin justificación que se ha perdido la batalla, llevando a más sufrimiento y muertes. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus, no cambia lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes se había visto una pandemia provocada por un coronavirus y nunca antes se ha visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo, dijo el doctor. La Organización Mundial de la Salud ha estado en modo de respuesta completa desde que nos notificaron los primeros casos. Llamamos a los países a tomar medidas urgentes y agresivas. Hemos tocado el timbre de la alarma alto y claro, aseguró el doctor. El mortal brotes del nuevo coronavirus ha puesto de relieve la ciencia de la enfermedad planteando la pregunta, ¿qué es exactamente una pandemia? Un brote es la aparición de casos de enfermedades que exceden lo que normalmente se espera según la Organización Mundial de la Salud. Una epidemia es más que un número normal de casos de enfermedad, el comportamiento específico relacionado con la salud u otros eventos relacionados con la salud en una comunidad o región. Sin embargo, una pandemia se define como la propagación mundial de una nueva enfermedad. La última pandemia reportada en el mundo fue la pandemia de la gripe H1N1 en el 2009 que mató a cientos de miles en todo el mundo. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo. Mundo Hispánico.com en Google Play.